A ver pues, que venga ese Ronald Reagan, que mande esos aviones, a ver si es cierto ¡Ay Dios papá! ¡Esa es cundia! A Rigan se le olvida, que somos siete volcanes, que hacemos la cordillera, de la amenaza de guerra, siete palomitas van Para un mismo solar, con un fusilito al hombro, por cualquier casualidad, a Rigan se le olvidó, que hay un bien amenso historia Aquí tenemos fusiles, para reflejar memoria ¡Gan, gigan, y cruzar de la raya! ¡Never, never standing night! ¡Me quebrará el papaya! ¡Gan, gigan, y asomame un poquito! ¡Never, never farabundo! ¡Pegármelo chiquito! A Rigan se le olvida, que somos siete volcanes, que hacemos la cordillera, de la amenaza de guerra Preparemos carabines, por cualquier casualidad, que si los yanquis se meten, solo saldrán la mitad Preparemos carabines, con pica, con disimulo, que si los yanquis se meten, le puyamos todo el huy, huy, huy ¡Gan, gigan, y cruzar de la raya! ¡Never, never standing night! ¡Me quebrará el papaya! ¡Gan, gigan, y asomame un poquito! ¡Never, never farabundo! ¡Pegármelo chiquito! Centroamerica, alegrい, talib путes, bellandis, planet tudo a la intervención, no a la intervención, no a la intervención, no a la intervención, ¡Vamos! 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 A ver pues, que vengues Ronald Reagan, que mande esos aviones, a ver si es cierto. ¡Ay Dios, papá! ¡Esas cumbias! Oye, 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 oye Arrigan se le olvidó Que somos siete volcanes Que hacemos la cordillera Ante la amenaza de guerra Siete palomitas van Para un mismo solar Con un fusilito al hombro Por cualquier casualidad Arrigan se le olvidó Que hay un bien amenso historia Aquí tenemos fusiles Para reflejar memoria Yanqui, yanqui, cruzar de la raya Never, never, sandy night Me quebrará el papaya Yanqui, yanqui, asómame un poquito Never, never, farabundo Pegármeme al chiquito Arrigan se le olvidó Arrigan se le olvidó Que somos siete volcanes Que hacemos la cordillera Ante la amenaza de guerra Preparemos carabineros Preparemos carabineros Por cualquier casualidad Que si los yanqui se meten Solo saldrán la mitad Preparemos carabineros Compita con disimulo Que si los yanqui se meten Le estudiamos Todo el huy, 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 huy Yanqui, yanqui, cruzar de la raya Never, 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 sandy night Me quebrará el papaya Yanqui, yanqui, asómame un poquito Never, never, farabundo Pegármeme al chiquito Centroamérica, alegrina, limpie, esmo, yanqui No a la intervención No a la intervención Centroamérica, alegrina, limpie, esmo, yanqui No a la intervención No a la intervención No a la intervención No a la intervención ¡Esa corte! ¡Esa corte!